Hola compañeros, creo que ya estamos listos para la siguiente sesión del inglés técnico en la clase de materiales. Me gustaría que cada uno de ustedes se mantenga presente para confirmar su asistencia. Cintia, por favor. Hola, presente, presente. Perfecto. Kiara. Bueno. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto, Kiara. Orlando. ¿Se escucha Carolina? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Bueno, Orlando parece que no está presente. Bueno, muchachos. Hoy día, la sesión de hoy va a tratar sobre lo que es el inglés técnico en materiales. Esta va a ser más interactiva, va a ser una clase más que todo, por así decirlo, más interesante para lo que es nuestra carrera, ya que vamos a empezar a conocer lo que es el tipo de material, sus propiedades primordialmente, todo aquello que se encara, lo que es su forma, su tipo, el contexto, el adjetivo, todo lo que vamos a realizar respecto a este tema. Vamos a empezar hablando mucho más inglés, más fluido, para poder mantenernos en contexto, ya que lo que estamos tratando de aprender ahora es el inglés técnico. Y lo primordial es que ustedes tengan todo este contexto, por así decirlo, técnico, asociado a su nivel de inglés que tengan ustedes. Haciendo un comentario respecto a las prácticas que algunos realizaron, se mantienen en una nota muy aprobatoria, la mayoría, así que es un gusto, parece que las personas que han estado, al menos, haciendo las prácticas, se mantienen en un estándar muy bueno, muy bueno, muy bueno. En pocas palabras, la mayoría tiene más, sí está aprobado, casi todos están aprobados, todos están aprobados, y los demás están con una nota superior al 80%, la mayoría. Así que empecemos, con este todo preámbulo empezamos con la clase de materiales, ok. Bueno, la introducción. El segundo modelo es sobre materiales y técnicas usadas en la construcción. Vamos a estudiar materiales, como reforz, concreto, o steel para estructuras, materiales para construir, cachetes, y roofs, gypsum, o timbre, para terminar, y técnicas such as mansory. Bueno, vamos a hacer una traducción rápida. Este segundo módulo trata sobre lo que es materiales y técnicas usadas en la construcción. Nosotros estudiaremos materiales como lo que es el concreto reforzado, el acero para estructuras, materiales para construir fachas o techos, gypsum, es yeso, gypsum o timbre, timbre pueden considerarlo como leña, for finishing, para acabados, y técnicas such as mansory. Técnicas como mansory, como mampostería o albañilería, dependiendo del contexto en el que estamos usando, mansory. Más adelante vamos a explicarlo con más detalle de lo que es elificado más concreto de lo que es mansory. Así que vamos a hacerlo más interactiva de la clase. Vamos a hacer que cada uno de ustedes empiece a leer. Bueno, can you start, Carolina Loyona? Yes. Please, you can read. Can you read? Okay. Yeah. Material is a substance that can be used to form products or construction walls. A building material is any material in construction such as steel, concrete, brick, glass, wood, cement, glass, etc. Many materials we use today are composites, a combination, a combination of two or more basic materials, for example, concrete. Muy bien. Muy bien tu lectura. Entonces, as we know, material is a substance that can be used to form products or construction works. What can we say about that? Well, the thing that we can say about that is that material is a substance. In all the context about a construction is made of something, no? And what happened with this? We use, in this case, the material that we use is, for example, steel, concrete, brick, glass, wood, cement, glass, etc. That kind of materials are, for example, basically, in first instance, in relation with any building, construction, engineer, etc. All the disciplines that we study. So, the thing that we can understand about that is that this made a principal substance. That's all. we can, 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 we can protect those source trees, concept, materials. Perfect material, no? So, like, say to... That we can unmute them for anything? That was it. So, what about the simple plan? construcción o trabajos de construcción. A building material, un material de construcción o de edificación, es cualquier material y semi-material using construction, usada en la construcción. Chest and steel, como es el acero, concrete, brick, glass, concreto, ladrillo, vidrio, wood, cement, glass, etc. Madera, cemento, vidrio, nuevamente, etc. Many materials, muchos de estos materiales we use today are composites. Muchos de estos materiales son compuestos, o sea que no solamente son like raw materials. Raw materials son significados como materia prima. Raw materials. Entonces, son compuestos, o sea que están con una fabricación intermedia que van a trabajar por ello. Así que tengan eso en cuenta. A combination of two or more basic materials. Una combinación de más de dos elementos básicos, o materiales básicos. For example, concrete. Entonces, ¿qué podemos entender que concreto? What can you understand about the concrete? Is that it's made of more than two, or more than two basic materials? Continue. Definition of materials. Can you read, Kiara? Sí, escucho. Can you read the next definition? And a composite, convenient, different materials, in such a way as to keep the composite better propane, than the individual components, in all composites material, strong, fiber, and adding to make a stronger and stiff material. For example, many boling nowadays. Composite. Lamina J. Glades in the stem. This is much safer than ordinary glass or tonal glass. It may be forming a sandwich of two sheets or glades and the sheet of clay plastic. So, what can we understand about this lecture? A composite combines different materials in such a way as to give the composite better properties. ¿Qué me está tratando de decir? Que me está dando mejores propiedades toda esta composición realizada combinada, que como fuese elementos individuales, than the individual components. In all composites, materials are strong, fibers. En todas las composiciones o composites, materials are strong, los materiales son más fuertes por las fibras añadidas para hacerlos más fuertes. To make stronger and a stiffer material. Más resistentes. For example, many buildings, muchas construcciones, edificaciones. Hoy en día, nowadays, half-laminated glass. Tienen vidrio laminado. In them. This is much safer than ordinary glass. Esto es mucho más eficiente o... perdón. Es mucho más seguro e incluso más ordinario que... perdón. Más seguro que el vidrio ordinario. O sea, que el vidrio crudo. From the glass. It's made by forming a sandwich of two sheets. O sea, está formado por dos láminas. Sheets. No es lo que se imaginan. Sheets es, en este contexto, son láminas. ¿Entienden? Así que eso pueden apuntarlo. En este contexto, two sheets of glass. Dos láminas de vidrio. And a sheet of a clear plastic. O una lámina de plástico. Y bueno, es un tipo de plástico, ¿no? Se traducido sea plástico claro. Perfecto. Bien. Ahora continuamos. Form materials versus formless materials. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer que lea a Cintia. Cintia, continúa con la lectura. ¿Cintia? Cintia, ¿estás disponible? Ah, yo. Ahí está, perfecto. Entró la llamada. Ah, sí, sí. ¿Puedes leer esto? No. No. No importa. No importa. No importa la manera en que tú lo leas. No importa la manera en que tú lo leas. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender. Así que dale nomás. ¿Qué es lo que no? Vamos a ver. Estos materiales Unimos de forma, de fombre, de fombre, y de fombre. O Unimos de Estos materiales O Unimos de Fombre material just as natural and have a look at the following sidewall where you call an example of permanent promised material. That sounds good. That sounds good. It's good the way that you wrote that slide. Well, to continue, form materials versus formless materials is to construct the meaning about form materials and formless materials. We have to translate that explanation. Some building materials are formless. Muchos de los materiales de construccionalificación son formless. Formless, en este caso, vamos a tomarlo como un tipo no natural, materiales no naturales. For example, the powders such as cement and liquids such as paint. En este ejemplo tenemos lo que es el cemento y los líquidos como lo que es la pintura. On the contrary, por el contrario, others are forming materials such as natural stone, metal, etc. Have a look at the following table. Miren la siguiente tabla, where you can see some examples or form and formless material. A ver, nosotros tenemos una tabla. Form materiales a formless material. Lo que podemos ver de esta tabla es que nos están dando unos ejemplos básicos lo que es form materiales, o sea, materiales naturales, y formless materiales, materiales compuestos o ya fabricados. Y para materiales, tenemos natural stone, precast, concrete, clay, metal, wood, vegetables, and animal materials, fiber, buildings, board, paper, bar, wood, etc. Algunos ejemplos que me gustaría que puedan anotar es natural stone, piedra natural, clay, o clay, es arcilla, clay dried, o sea, clay dried, como dice ahí, puede ser considerado, vamos a señalarlo, clay dried, puede ser considerado arcilla seca, y clay fire, arcilla cocinada, en este caso. Bueno, metal, wood, madera, vegetable, and animal materials, vegetales, materiales, animales, fiber building board, fibra de vidrio, puede ser considerado, un ejemplo de fiber building boards, un ejemplo dije, paper, papel, en otro caso tenemos, plastic, plásticos, glass, vidrios, inorganic fevers, como también otras fibras inorganicas como son, glass wood, fevers, acá está perdón, fibra de vidrio, o fibra de madera, asbestos, fevers, o wool, and carbon, fevers, ok, también tenemos, forless materials, materiales ya compuestos, como lo que son, crushed stone, ya piedra chancada, gravel, grava, sand, arena, limo y cemento, binders, mortars, 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 que significaba, morteros, bueno, concretes, concreto, gypsum plaster, yeso, bituminous materials, algunos materiales bituminosos, como tenemos el asfalto, paints, pintura, adhesivos, access, pressure tip, wader cleaning materials, etc, 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 lo que podemos ver de esta sección, es que, hay materiales tanto naturales, y materiales ya trabajados, así que, esta tabla es importante respecto a lo que estés desempeñando, en la misma, en el trabajo que tú estés trabajando, así que sería ideal, que cada uno de ustedes, pueda tener una, una, en su cuaderno si tienen una, o un blog de notas, la traducción, para que tenga más facilidad en lo que es el significado, ok, perfecto, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, no hay ningún problema, ¿hay alguna pregunta? ¿no? bueno, perfecto, si vos estás avanzando, propósito de materiales, vamos a hacer que lea, Rodion, ¿estás presente? ¿estás presente Rodion? ah, nos tienes audio, ya, perfecto, perfecto, ok, ok, ni modo, Orlando, hola, 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 ¿me escuchas? perfecto, Orlando, ¿puedes leernos lo que dice la diapositiva? sí, sí, bueno, prácticamente, regarding, regarding, regarding the, relative by, properties, of materials, have a look, at the table below, where you, can read properties, flexibio, corrosion, resin, stand, or, opacity, observe, the objectives, used, used to, describe, this material, for example, we want, to speak, about, uh, rigidite, of, cast iron, and, we can say, that cast iron, is, relative, rigid material, this means, that, it's rigid, compared to, most, other metals, ok, ok, perfecto, si, si, esta bien, la manera que lo has leído, esta muy bien, entonces, as, as we heard that, our friend, we can say, we can say, all the explanation, about property, of materials, regarding, regarding, the relative, properties, of materials, respect, the relative, of materials, have a look, at the table below, dense, a check, or, a, a, a tabla, where you can read, a properties, as flexibility, corrosion, resistance, or, opposite, or, so, 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 not, observe the adjectives, used to describe, these materials, observe the adjectives, used to describe, these materials, for example, if we want to speak, for example, if we want to talk, about rigidity, about rigidity, about rigidity, about rigidity, of cast iron, the, 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 we can say, that cast iron, we can say, that cast iron, is relatively, a rigid material, is a material rigid, this means that it is rigid compared to most other materials, We, it could be as straightforward as other materials. so, we are talking about that, these adjectives are comparable, so, these adjectives, compare the adjectives and characteristics of the material them, so, the, this day, Apunten. Weight. Weight, ¿qué significa? Peso. Entonces, un adjetivo que puede tener es a light material or a heavy material. O sea, su peso es el sustantivo, pero el adjetivo puede ser a light or heavy. Adjetivo. A light or heavy material. We say. Examples of materials. Algunos ejemplos de materiales. Aluminio, magnesio. Y estos son los principales que podemos ver, ¿no? Aluminio, magnesio. Entonces, respecto a esos materiales que están ahí, podemos darle una denominación. Tanto un adjetivo a light material, un material liviano, or a heavy material. Un material pesado. ¿Ok? Perfecto. Si quieren saber lo que es light and copper, lo pueden buscar. Y light significa plomo y copper, cobre. ¿Ok? Perfecto. Flexibility and rigidity. Estos son muy conocidos por los temas de resistencia a materiales, ¿no? Flexibility. Significa un material flexible. A rigidity. Rigidity. A un material rígido. Entonces, tenemos unos ejemplos de estos materiales. Fin sheet of metal, plastic, stone, gas, iron. Siguiente. Vamos a avanzar con lo que es combustible. Combustibility. Si es un material combustible o no combustible. A combustible material. Rubber and plastic. ¿Qué significaba rubber? Caucho. Caucho. Como las llantas, rubber. Plastic. Plástico. Fire resistance. Resistente al fuego. Transparency. Transparencia. Opacity. Opacidad del material. Corrosion resistance. Resistencia a la corrosión. Conductivity. Conductividad o buen conductor. Buen conductor. Buen conductor o pobre conductor. Elasticity. Elasticidad. Plasticity. Plasticidad. Softness and hardness. A ver, ¿qué creen que significa softness ustedes? Vamos a preguntarle a alguien para que se le quede. A ver, Rodion, tú que no tienes audio. ¿Qué creen que significa softness? Softness, Rodion. Yo te leo. No te preocupes. ¿Rodion? Ya. Entonces, hardness, algo que se te ocurra, parece que son opuestos. Softness, no opuesto a hardness. Si hardness es como que algo difícil, algo duro, algún material duro, softness, ¿qué podría ser? Si es opuesto. Liviano. Perfecto. Un material liviano, blando. Más que todo, blando. Perfecto. Softness va a quedar como un material blando y hardness un material duro. ¿Ok? Entonces, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, avanzamos. Properties. Any of the physical properties of a material that responds to apply forces is the mechanical properties. Cualquier propiedad física de cualquier material que responde a las fuerzas aplicadas es las propiedades mecánicas. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, tensile force, fuerza tensión. It's an applied force technique to produce tension in an elastic body. Es una fuerza que a ser aplicada produce una tensión en cualquier cuerpo elástico. As for tensile strength, como lo es la fuerza de tensión, is the resistance of a marchiva, es la resistencia de un material to longitudinal stress, hacia un esfuerzo longitudinal. There are other forces such as, hay otras fuerzas como lo son, compressive force or shearing force. Una fuerza de compresión o fuerza cortante. Compressive, compresión, and shearing, cortante en este caso, shearing force. Now, have a look, ahora fíjense, at the definition of this free force. Ahora fíjense en la definición de estas tres fuerzas. Tension is the force that stretches or pulls apart a material. O sea, la tensión es la fuerza que estira o separa un material. Compression is the force that presses or pushes through or more materials together. La compresión es una fuerza que presiona o incluso aplasta al material más de uno o más de dos materiales. Shearing is the tendency of a marchiva. Cortante es la tendencia al material to fracture or break, a fracturar o romper along the lines of stress, alrededor de las líneas de la fuerza o del esfuerzo aplicado. The force that deforms a structure or its part. La fuerza que deforma la estructura o sus partes. Note that the adjective is tensile, compressive, and shear or sharing. Entonces, respecto a todo lo que hemos leído, estamos capacitados ahora de decir que cuando la fuerza se presenta de esta manera, o when the force is acting like this form, is compressive. If the force is acting like this form, is tensile. And if the force or strength is acting like this form, the force that a foreign circle or its parts is shear, or sharing force. ¿Ok? Perfecto. Compressive, tensile, and shear. Types of buildings, materials. Ya hemos pasado de la parte de propiedades materiales, la parte de la mecánica de propiedades, a types of built materials. Ahora, nosotros tenemos materiales de tipo para la construcción. ¿Ok? Vamos a empezar con esto. The manufacturer of building materials is unestablished in the industry. The use of material is segmented in detailed trends, such as plumbing, roofing, carpentry, and insulation work. Building materials can be generally classified in two, natural and synthetic. Natural, those that are unprocessed or minimally processed by industry, such as timber. Natural, esos que son materiales no procesados o mínimamente procesados por la industria, como lo es such as timber. Timber, vamos a tomarlo en este caso, pueden anótenlo, leña. En este caso. Synthetic. Luego más adelante vamos a ver que timber puede significar de otra connotación también. Synthetic. Made in industrial settings after human manipulation. Hecho en configuraciones industriales, después de la manipulación humana, como lo es el plástico. Entonces, nuevamente aparece la paradoja. Natural, tal cual se escucha, natural. Synthetic, synthetic. Ahora, también tenemos otros materiales, como son mud, stone, amphibious plants. Como nosotros podemos ver, mud, mud es lodo. Stone, piedra. Amphibious plants. Fiberas de plantas. Are the most basic buildings, machiba. Son los más básicos materiales de construcción. Como nosotros tenemos. En este caso, el lodo, no sabemos si podemos hacer tanto en esta connotación del texto que estamos leyendo, ¿sí? Pero igual, ténganlo presente. Mud es lodo, o una mezcla de arena con agua. Perdón, de tierra con agua. Tierra, suelo con agua. En general, stone is used as a basic structural component in this buildings. While mud is used to fill in space between. Acting as a type of concrete and insulation. The other main ingredients include sand, gravel, and straw. Los demás ingredientes incluyen sand, arena, gravel, grava, and straw. Pueden tomarlo como paja. Acá tenemos los significados, entonces. Este de acá es timber. Este es plastic. Acá podemos considerarlo como sand, gravel, y acá, straw. 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 Es este de acá. Grava tenemos acá. Sand, arena tenemos por acá. Plástico. And timber, leña. Perfecto. Vamos a hacer una memotecnia. Vamos a preguntarle a alguien. Carolina, ¿cuál es timber? La primera imagen. La primera imagen. Y la última. Leña. Straw. Perfecto. Entonces estamos en contexto del tema. Perfecto, Carolina. Bueno. Ahora empezamos con most common building materials. Los materiales más comunes de lo que es la construcción. Entonces, vamos a darle el paso a que lea Carolina nuevamente. Ok. The production of raw materials for building is used all over the world. Environmental concerns are becoming a major topic regarding the availability and sustainability of certain materials. And the extraction of such large quantities, no, quantities, 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 is also considered, considered, it takes many different skins of materials to construct. A building project must most of these materials are detailed in the project working drawings, including some things, information about materials. Perfecto. Perfecto. Me hace muy bien tu lectura. Entonces, de lo que hemos de entender, de lo que ha leído nuestra compañera, that we have understand about that was, what's wrong by our friend, is that production of raw materials for building is used all over the wall. So, the production of raw materials, nuevamente lo repito, es materia prima. Vamos a señalarlo bien. Raw materials, raw materials es materia prima. For building, para edificación o construcción. It's used all over the world. Está usado en todo el planeta, en todo el mundo. Environmental concerns are becoming a major topic regarding the availability and sustainability. De manera ambiental, esto concierne a que esto ha sido un tema, por así decirlo, de un tema mayor, a mayor topic regarding the availability, respecto a la disponibilidad y sostenibilidad de algunos materiales, environmental, de manera ambiental. And the extraction of such large quantities is also considered, como la extracción de largas o grandas cantidades, también es muy considerada. It takes many different kinds of materials. Esto toma muchos tipos de materiales. Different kinds, tipos diferentes o diferentes tipos of materials, de materiales, to construct a building project, para construir un proyecto. Un proyecto. Most of these materials are already detailed in the project working, growing, including sometimes information about materials. Entonces, nosotros tenemos claro que lo más importante que hemos leído acá, o los conceptos más claves, es raw materials. Raw materials, environmental, and quantities, en este caso. Continuemos. Rock versus stone. Ahora, muchos nosotros hemos escuchado que rock es roca, y stone también es roca, o piedra. Entonces, ¿cuál elegimos para poder hablar? Vamos a ver que en la connotación del inglés técnico, rock tiene un significado diferente a lo que es stone. En este caso, rock me refiero a lo que es un pedazo, o una roca natural tal cual está en su sitio, in situ, que no ha sido destrozada por algún elemento externo como lo que es la actividad del hombre. Entonces, el rock es una piedra natural. Mientras que stone es esta misma piedra que ha sido triturada o movida del lugar de donde ha estado. Así que vamos a ver su definición ahorita. Rock is the longest lasting building material available. Entonces, la roca es la última parte del material disponible. And it's really available. Siempre va a estar disponible. There are many types of rock. Hay muchos tipos de roca en el mundo, in the world. Rock is a very dense material. Es un material muy dense, muy denso. So, it gives a lot of protection. Por esto, esto nos da mucha protección. The problem isn't the weight. It is its weight. Entonces, el problema está diciendo que es su peso. It's its, es su, wait, peso. It's hard to keep warm without using large amounts of feeding reserve. Es muy difícil para mantenerse tibio o cálido sin usar muchos elementos o recursos de calefacción. Entonces, vamos a empezar con una definición más clara. Rock are made of smaller stone. Las rocas están hechas de pequeñas piedras. Y las piedras, and stones, are made from rocks. Están hechas de roca. Another difference, otra diferencia, es que las rocas, la diferencia es que las rocas are normally movable. O sea, que no se mueven. Acá está en rojo. No se mueve. And stones are movable. Entonces, sí se van a mover. Are movable. A stone is formed from rocks after it has been trimmed or polished into tiny pieces. Una piedra es formada de las rocas después de haber sido triturada o cortada o pulverizada en pequeñas piezas. Into tiny pieces. Rock can be both hard and soft. Las rocas pueden ser tanto blandas como duras. However, sin embargo, stones are only hard material. O sea, me estoy diciendo que las piedras siempre van a ser materiales duros y nada blandos. And no soft. Stones are used in the construction. Las piedras han sido usadas en la construcción. Of lintels, claying, kitchen tops. Esto definicemos lo más adelante. Lintels, claying, kitchen tops. Therefore, rocks as a whole are not used in the construction. Por otro lado, las rocas, respecto a la construcción, no son usadas en la industria de la construcción. But are used when converted in stones. Pero sí son usadas cuando son convertidas en piedras. Dry stone, una piedra seca, walls. Dry stone walls have always been built having different forms. Teniendo diferentes formas. Or mortar to hold the stones together. Being cement that most common one. Como lo que es el cemento, el más común. Granite has been used till now. El granito ha sido hasta ahora usado. Slate is another stone type. Normally used as a roofing materials. Entonces, todo lo que estamos viendo es una definición de algunos tipos de roca. Como lo que es el granito, granite, and slate, que es pizarra. ¿Ok? Y que sigamos avanzando. Dry stone. Acá tenemos el ejemplo que estamos mencionando. Dry stone. Dry stone se puede usar como lo que es un tipo de piedra que se usa en el tejado. Siempre tiene diferentes formas de construcción. But we'll have different forms of mortar. O de mortero para mantener las piedras juntas. Para mantener, to hold the stones together. Being cement the most common. Siendo el cemento el más común. Common one. Granite has been used till now. El granito ha sido usado hasta ahora. Slate is another stone type. Slate, que es la pizarra, is another stone type. Es otro tipo de piedra. Normally used as a roofing material. Entonces, nosotros tenemos claro que la piedra pizarra está usada casi más generalmente como lo que es techos o tejados, en este caso. Como el ejemplo que hemos visto acá. Perfecto. Ahora vamos a empezar con la parte de lo que son los bloques y los ladrillos. Así que le doy el pase para que pueda darnos su lectura. Hacia Orlando. Brick and block. A brick is a block made of kill fired material, usually clay, but it also may be of a lower quality, but clay bricks are formed in a molding or in commercial manufacturers, more frequently by strutting clay. And then cutting them, those are proper size. In the 17th set set, in the 18th and 19th brick, were widely used to the fact that away much more flame retardant than wood. And they were also cheap products. Another type of block replaced like bricks in a late 20th century, the cinder block made mostly with concrete. Está bien, Orlando. ¿Qué tipo de oración o palabra sientes que podrías tener una duda? La última palabra, el cinder block. Cinder block. Ya. Perfecto. Cinder block, para tenerlo en cuenta, es bloque de ceniza. ¿Ok? Ese es un tipo de bloque de concreto. Cinder block. También otro término que llama atención es calm fire material. ¿No? Calm fire material. El primero. Calm fire material se refiere a un material cocido al horno. Entonces, nos está dando la diferencia y una definición previa de lo que es, what is the meaning of brick? Lo que es significado de brick es ladrillo. A block, un bloque de concreto. Hay dos ejemplos sobre eso. Hay dos ejemplos respecto a ello. Tenemos lo que es el lado izquierdo, un bloque de ladrillo, un bloque de ladrillo, un bloque de ladrillo y un bloque. A la derecha. Continuamos. Concrete. A ver, ¿puedes leerlo, Kiara? Ya. Ok. Pero hoy no sé bien cómo pronunciar la parte de los porcentajes y los días. Ah, ya. Ok. Si tú me quieres decir que te corrija, normal lo hago en plena lectura. ¿Te parece bien? Sí, o no sé, o podrías leerlo, por favor. Porque no sé pronunciar algunas cosas. Claro, yo te corrijo mientras tú lees. Ok. Ah, ya está bien, ok. Ya. Es uno de los oldest buildings materiales que han sido usados por los romanos. Han sido usados por los romanos. Han sido usados por los romanos. Es un composito building material. Es un composito building material made from the combination of aggregate and the binders, such as semen, and water. Ah, water. Perfecto. Sigue. How many of the concrete is caused by that chemical? It's caused by. Between the cement and water. Cement. 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 In a... In a... In a... In a... In a... Sí. Hydration. 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 Continued to harden for months after the initial set. Mm-hmm. But money time, it's raised, it's a composite, a stream, while 28 days. Ok. And a typical mix of concrete consists of 10... Percent. Percent. Semen. Percent, semen. Percent, semen. E... 15% water. 25% percent fine aggregated. Aggregate. E... 45 courts aggregate. ¿Cuáles son los materiales adecuados a la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra? para hacer la carne más difícil y con la mezcla o la carne perfecto está muy bien está muy bien Kera creo que así tenemos y asimilamos mejor la letra cuando leemos y tratamos con alguien que nos está corrigiendo o dándonos una guía muy bien Kera me parece muy bien entonces algo que hemos entendido respecto a esto es concrete continues to harden for most after initial set but many times it reaches its compressive strength within 28 days me está diciendo que el concreto alcanza su fuerza de compresión de compresión más alta en lo que es 28 días a typical mix of concrete una mezcla típica de concreto una mezcla una mezcla típica de concreto consiste en 10% 10% cemento 15% water 25% fine 15% agua 5% agregado fino 45% coarse agregado coarse agregado es agregado grueso ok and 1% 1% to 5% to 5% hacia 5% lo que es aire any material added to the concrete mix cualquier material añadido a la mezcla de concreto order than cement sand aggregate and water is known as admixture todo lo que es adicional a lo que es el cemento lo que es el cemento arena agregado agua is known as admixture que podría ser en nuestra connotación traducida como una mezcla o un aditivo entienden as admixture admixture are used to make the mix more workable and retard or speed up hardening entonces tenemos que admixture es la definición de un aditivo en lo que es la traducción ya sabemos como decir estos términos que hemos leído coarse agregado agregado grueso fine agregado fino bueno cemento y admixture que es aditivos ok perfecto sigamos avanzando reinforced concrete cintia podrías leerlo te parece bien que te corrige en plena lectura también cintia si está disponible sí sí perfecto ya perfecto entonces este te parece que yo te corrige entonces dale con la lectura contentes has a regular flow tensile strength and transfer strength and it's generally No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Este significado acá me gustaría que ustedes lo puedan leer, lo puedan traducir ya, creo que estamos adaptándonos a esta lectura y vamos a empezar a continuar leyendo más en inglés. Se está diciendo que están usando en vigas H, en vigas I y ángulos. De esto de acá podemos connotar que beams, beams se refiere a lo que es el significado de vigas, ¿ok? El significado más importante es vigas. Copper. Copper and copper alloy have a high electrical conductivity and are resistant to corrosion. It's normally used in construction for water, distribution, electrical wiring and flashing. Me está diciendo que el cobre, el cobre, todo significado, que tiene un alto nivel de conducción eléctrica. Ahí lo pueden ver. And brass. Brass is copper with zinc. O sea, es como el cobre pero con zinc. It's widely used for door and window hardware, tree and railings. Me está diciendo que siempre son usadas en lo que es puertas, ventanas, cualquier información de las ventanas, tree and railings, incluso en vías de tren. O, perdón, railings o cualquier tipo de reja. Brass. Brass es un cobre que se ha usado para ustedes como lo que es latón. Así que, sigamos avanzando. A ver, un momentito. Brass. Brass es como latón. Y copper como lo que es cobre. Vamos a proceder. A ver. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, que no se nota mucho. Vamos a acercarlo. Acá tenemos un material de brass. No, un material de trim brass. Trim o tomámoslo como una que es una moldadura. ¿Ok? O un molde. Esto de acá. Trim. Toda esta barra amarilla, lo mismo como que es un molde. Que lo que me sirve en este caso es para alisar el cemento. Perdón, la mezcla de concreto que está encima. A brass trim. Entonces, pero este brass me refiero a lo que es latón. El material que está usado acá va a ser denominado en español lo que es latón. Entonces, quedamos en que aluminio es aluminio. Copper es cobre. Y brass es el material, en este caso, latón. ¿Quedó claro? Ya, perfecto. Ya, perfecto. Glass. Ahora ya estamos a punto de, ya casi cerca de finalizar. Glass has been used for a long time to cover small openings. Está siendo usado para hacer coberturas, para hacer pequeñas aberturas en una construcción. It provides light enter the room while at the same time keeps the cold weather out. Te mantiene para tener un ambiente iluminado y a la vez mantiene el frío afuera. Glass is generally made from mixture of sand. El vidrio está hecho generalmente por arena, sand and silicates. And it's very brittle. Molder glass curtain walls can be used to cover the entire fachette of buildings. There are many types of glass. The most common ones are. Vamos a buscar. Sheet glass. It's commonly used for windows. Es comúnmente usada por ventanas. Plate glass. Y sheet glass es una lámina de vidrio that has been heat created during forming producing a brilliant surface that is polished when cooled. Es más que todo un vidrio estético, como lo podemos ver acá a la derecha. Plate glass. Safety glass. Vidrio de seguridad. Has been developed to overcome the hazard of sheet glass. There are three types of safety glass. Tempered, laminated and wired glass. Luego tenemos insulating glass. Insulating glass is a unit or two or more sheets of glass separated by an airspace. That is dehydrated and chilled. These units are good insulators for heat and sun transfer. Entonces vamos a ver según las imágenes. Sheet glass. As we see, sheet glass is commonly used in windows. Es el vidrio natural que nosotros usamos en ventanas. Plate glass. Láminas de vidrio. Plate glass. It's a sheet glass that has been heat treated during forming producing a brilliant surface that is polished when cooled. Acá tenemos un tipo de plate glass. No sé si podría ser llamado como vidrio templado quizás. Depende del uso que estemos usando. Pero bueno. Safety glass. Vidrio de seguridad. Has been developed to overcome the hazard. Está así de observación para evitar los peligros o riesgos que se puede tener una lámina de vidrio. There are three types of safety glass. Temper, laminé, and wired. Esos son los tres tipos de vidrio de seguridad que se tiene. Insulating glass. Is a unit or two more sheets of glass separated by an airspace. Está separado por una capa de aire. That is dehydrated and sealed. Sealed, ese sí significa así. No estoy tan seguro. Ah, ya. Sealed es sellado. These units are good insulators for heat and sun transfer. Ok. Entonces, eso es el significado de lo que tenemos de todos los tipos de vidrio. Acá tenemos insulating glass. Tenemos el vidrio. Una capa de aire. Un espacio. Y al final, seal. Una parte sellada. Ceramics. Any of various hard brittle, non-corrosive, and non-conducting materials. Formed by the balding of a material. El non-metal. It's usually made of clay or similar materials. Subject to high temperature or jewelry manufactured as porcelain. Stone and cherracotta. They are usually stiff but brittle. A ver. Brittle lo hemos escuchado a cada rato. Brittle, tomemos con el significado de que es frágil. ¿Ok? Frágil. Stiff, podemos decir que tiene resistencia. Pero, en general, son frágiles, está diciendo. Usualmente son rigios. They are usually stiff. Son generalmente resistentes, pero son frágiles. ¿Ok? ¿Qué vamos a avanzar? Ceramic tiles. Tenemos ahí la cerámica que nosotros conocemos. They are using floors or walls. Usados en pisos y muros. They are water resistant. Son resistentes al agua. Plastic. Covers a rancho-synthetic or semi-synthetic organic condensation. Produces that can be molded into objects or fibres. Moldeados en objetos o fibras. They are moldable. Son maleables. And have the property of plasticity. Tiene la propiedad de la plasticidad. Plastic vary in heat tolerance. Varía respecto a la tolerancia al calor. Hardness. La tureza. Y resiliencia. Resiliencia. The generally uniformity of composition and likeness of plastics ensures their use in almost all industrial applications. Casi todas las industrias de aplicación hoy en día. Plastic have many uses. El plástico tiene muchos usos en construcción. En construcción. Por ejemplo, plastic rain. Como por ejemplo, vidrio de lluvia. Perdón. Plástico de lluvia. Gauders. Esto es plastic gutter. Esto es un tipo de desembocadora que va hacia el servicio de drenaje o alcantarillado. Which collect and distribute rain water. Que el cual recolecta todo el agua. Y pipas de plastic pipes that are used for water. Plastic pipes. Puede ser considerada como pipas de plástico. Pero más que todo son tuberías. ¿Sí? Pipes o pipes. Pueden ser consideradas por ustedes como tuberías. That are used for water transmission. Que son usadas para transmisión de agua. Rainage and sea wash system. ¿Qué significaba seawash system? Vamos a preguntar. ¿Qué significaba seawash Carolina? No recuerdo. Ya, bueno. Seawash. Vamos a decirlo como lo que es alcantarillado. ¿Ok? Seawash. Sistemas de alcantarillado. Ok. And drainage and drainage. Are plastic for trimming and ornamental items. Such as molding on doors. Perfecto. Vamos a ir avanzando. Foam. Poliuretano. Poliuretano. Foam is like. Es... No es pesada. Es blando. Es ligero. Easily shaped. Fácilmente... De fácil corte. De fácil forma, por así decirlo. An excellent insulator. It's generally used as part of a structural insulated panel. Es parte de un panel. Where the foam is sandwiched. Es como que envuelto. Envuelto. Tapado. Between wood or cement. Que está envuelto entre madera o cemento. Piluretano foam. Se refiere a lo que es una capa de piluretano. Que generalmente lo usan para... Para hacer un aislamiento acústico o de temperatura. Wood timber versus lumber. Ahí está. Hablamos al inicio de lo que era timber. Timber teníamos entendido que era leña. ¿Ok? Pero hay una discrepancia. Ya que muchas veces... En la connotación técnica del inglés... Se puede usar de dos maneras. Timber o lumber. Pero timber también lo utilizan para... Lo llaman a la madera natural. A la madera... Perdón. A la madera ya trabajada. Así que vamos a leerlo acá. Wood can be broadly classified as either hardwoods. Como lo que son maderas duras o maderas blandas. Softwoods. Depending on the tree type. Dependiendo del tipo de árbol. The tree type. Wood vary in strength. La madera varía en lo que es fuerza. Weight. Peso. Texture. Textura. Workability. Trabajabilidad. Anqueos. Y costo. There are many varieties. Hay muchas variantes. Use for construction. Use for construction. And it continues. Y esto continúa to be one of the most important building materials. Y esto continúa para ser uno de los más importantes materiales de construcción. It's used for structural framing. Usado para elementos estructurales. Rough. Carpinterry. Como lo que es la carpintería gruesa. Trim. Para moldear. Floors. Suelos. Pisos. Walls. Lo que es muros. And cabinetry. Finish carpentry. And architecta worker. Está diciendo que es una especialidad. Que son cabinetry. Like finish carpentry. And architectural woodwork. It. The meaning of this is that. Que es the finish of carpentry. El acabado. And architecta worker. Woodwork. Timber versus lumber. It has high strain in compression. Tension and bending. It also has excellent impact resistance. Tiene una excelente resistencia al impacto. With invention of mechanics in salt. Wood has become the mass production of dimensional lumber. Timber. Ahora nosotros tenemos que dar cuenta que lumber se refiere a lo que es ya la madera ya trabajada, acabada. Para poderla trabajar en lo que es un material primo. Mientras que timber es como que la madera considerada en leña. Entonces si volvamos como una madera ya trabajada. Trabajamos como lumber. Ok. Y si es una leña. Timber. Ok. Así quedamos. Timber is considered as the wood that is steel with the bar attached to the ground. Se refiere a que sigue todavía con la parte externa que tiene. And the lumber is no longer standing on the ground. No está en la tierra. Mientras que la leña está en la tierra, el lumber no se mantiene en lo que es la tierra, en el suelo. However, some others do not make this difference. Algunos autores no tienen diferencia para esto. Timber is the term used to refer wooden boards. Para referir a planchas de madera. In the UK and Australia. En el Reino Unido y Australia. While lumber, mientras que lumber es usado, is the term used, también usado en América y Canadá. También es una discrepancia, por así decirlo, estatal. Entre Estados Unidos, Australia y lo que es América y Canadá. Ok. Lumber products include raw framing, members, such as beams, como lo son las vigas. Heaters. Eso es un poco discrepante con el significado. Heaters con encabezados puede ser. And posts y publicaciones. Finished lumber, acabados de madera, such as flooring, como lo que es el suelo. Door, madera, window, ventanas, window drain, paneling, paneles and moldings. Entonces. Rough. En este caso. Podemos tomarlo. Como una textura rugosa. O áspera. Áspera más que todo. Rough. El adjetivo rough tomamos como áspero. Wood. Plywood is a structural wood made of several layers of veneer. Joined with an adhesive. Se refiere que es una... El plywood, este elemento que está acá, es una madera estructural hecha de varias capas. Several. No me refiero a que el severo, ¿no? Several layers. Me refiero a que son capas, muchas capas. Of veneer. Veneer es el material. Unidas. Joined with an adhesive. Están unidas por un adhesivo. It used an odd numbers of layers. Plywood is pitch construction and its economical building. Me estoy diciendo que es un material que accedera a la producción de la construcción. Y a la vez... A la vez es muy económico. Plywood puede ser considerado como... Una madera contrachapada. Acá tenemos mampostería. Vamos a saltarnos esta parte. ¿Sí? Para ya poder culminar con la clase. Esto me gustaría que ustedes lo puedan leer. Les doy unos 5 segundos para que puedan tomar una captura. Una captura a esta parte. Y lo puedan leer luego. Bueno. De esta parte de la mampostería, me refiero a las tres principales. Brick Missouri, Stone Missouri, and Gypsy Missouri. Brick Missouri me refiero a lo que es más que todo como una mampostería. Dedicada a los ladrillos o incluso a la bañilería. It used brick that are manufactured rather than removed from cores. There are many types such as adobe brick, glass brick, fire brick, paving brick, etc. Bien. Está explicando que tiene unas cuantas, por así decirlo, explicaciones o tipos respecto a los tipos de trabajos. Como lo que es el ladrillo de adobe, bueno, incluso a glazed brick. Ahí sí estoy distrepando un poco. ¿Qué es glazed brick? Glazed brick. Me refiero a un ladrillo cristalado o satinado. Fire brick, ladrillo resistente al fuego. Paving brick, para alimentación, etc. Quarries me refiero a lo que son canteras. Stone masonry. Me refiero a la mampostería con piedras. Ahí tenemos un ejemplo acá a la derecha. Que son como muros antiguos. La más común material used in stone masonry are granite. Son usados el granito y el lim. Gypsum masonry. Gypsum, mampostería con yeso. Más que todos son enducidos. These are blocks made from gypsum. Bloques hechos de yeso. And a binder of vegetables. Un poco de material de vegetales. Fire vegetales. Or wood chips. O trozos de madera. They can be given a plaster finish coat. Al final dan una pasta delgada. Una pasta delgada acabado. Gypsum masonry is mostly used for interiors. Es más generalmente usada en interiores. No bearing walls. En paderes macabás. Fire resistant. En muros resistentes al fuego. And enclosures around screw flood speed. Y todo envuelve a lo que es el acero estructural. Etc. Y bien muchachos. Hasta ahí ha sido la clase de hoy día. Les consulto si tienen alguna duda. Si no escriban satisfactoriamente en el chat del grupo. Ok. Bloques de vidrio insulating glass. A ver. Insulating glass. La verdad que ahí sí estoy un poco discrepando con el significado. Que está el aislante. Creo que también puede ser el significado de este Orlando. Insulating glass. Creo que sí. Bueno. ¿Alguna otra consulta que deseen hacer compañeros? Si no pongan satisfactorio en el chat del grupo. Ya. Perfecto. Cualquier pregunta. Si no puedo pasar nuevamente para que ustedes puedan revisar. Satisfactorio. Satisfactorio. Gracias Jorge. Perfecto. Faltan dos personas. Falta. ¿Está conforme Orlando? Para cerrar la sesión. ¿Alguna pregunta deseas? Perfecto. Si Rodion. Se las voy a pasar. Se las voy a pasar. Todo bien. Listo muchachos. Un gusto darles la clase de hoy día. Y cualquier tipo de pregunta. La envían en el chat del grupo. O en los comentarios. Yo les comparto el PDF. Para que ustedes lo puedan trabajar. Y estudiarlo. Sobre todo que se lean la parte de Masonry. Que esa parte la hemos adelantado un poco. Pero tiene un significado más completo. ¿Sí? Así que nada muchachos. Un gusto. Y hasta la siguiente sesión. La siguiente semana. ¿Ok? Buenas noches muchachos. O buenas tardes. Gracias. Y hasta luego. Adiós.